Emilio Osorio y Joaquín Bondón y no quedaron a deberle nada a su público, pues aquellos que lo siguieron en todos. Los capítulos de Mi marido tiene más familia. Anoche aplaudieron la inclusión en estas historias, pues la pareja conocida como Los Aristemos se besaró y formalizó su relación ante las leyes civiles. La telenovela dirigida por Juan Osorio concluyó tras dos temporadas y a pesar de todo, los personajes de Aristóteles y Cuauhtémoc no dejaron contenta a Niurka Marcos, quien Ecker no su molestia por el papel que caracterizó su hijo, enojada porque no se terminaron de besar, dijo la actriz. La historia mezcló a grandes actores de diferentes generaciones encabezados por Silvia Pinal, Carmen Salinas, Surya Vega, Daniel Arenas, José Pablo Maynor, Susana González, Rafael Inclán, Diana Bracho, Arad de la Torre, Olivia Butio, Gabriela Platas, entre otros más. Se estrenó en junio de 2017.